¡Buenas! Soy Evelio Jaramillo de Nueva Isa desde aquí, desde Australia, lo que acaban de ver es un koala, el animal más parecido a un congresista colombiano, no se mueve, come chao y no da la cara del hijo de puta, vea, y montado siempre, trepado, encaramado del hijo de puta, vea.